Serán tus ojos, tu pelo, no sé, no sé qué tiene tu piel, que me tiene hipnotizado. No sé qué tiene tu piel, que me tiene hipnotizado. Yo busco y no lo puedo entender. Serán tus besos de ayer, un sabor a pecado. No sé qué tiene tu piel, que me tiene hipnotizado. Yo busco y no lo puedo entender. Serán tus besos de ayer, un sabor a pecado. Me muero por probar otra vez. Me enamoré, me ilusioné. Y no entiendo cómo pude caer con solo ver su sencillez. La vi, no me pude contener. Mira qué chica tan bella, ando loco tras ella. Con ese boom boom que atribula cualquiera. Esa chica es tan bella. Con sus ojos se pierdan, bruna cualquiera. Si tú la vieras, te enamorarías tú ya. Te enamorarías tú ya. No sé qué tiene tu piel, que me tiene hipnotizado. Yo busco y no lo puedo entender. Serán tus besos de ayer, un sabor a pecado. Me muero por probar otra vez. Yo ando muriendo y es por ella. Y por ella lo que sea, la hermosa piel. Y su cara tan bella. Que me enredan entre amor y un vacío. Mira qué chica tan bella, ando loco tras ella. Con ese boom boom que atribula cualquiera. Esa chica es tan bella. Con sus ojos se pierdan, bruna cualquiera. Si tú la vieras, te enamorarías tú ya. Te enamorarías tú ya. No sé qué tiene tu piel, que me tiene hipnotizado. Yo busco y no lo puedo entender. Serán tus besos de ayer, un sabor a pecado. Me muero por probar otra vez. No sé qué tiene tu piel, que me tiene hipnotizado. Yo busco y no lo puedo entender. Serán tus besos de ayer, un sabor a pecado. Me muero por probar otra vez. La navaja de doble filo, la otra dimensión. Samy, Oshman, el inconfundible. Y yo, caribeño. La nueva dimensión. Simplemente, trabajando con los mejores. Irán Carrasquillo. Progressist Studio. Royalty. Management. Records. Vivimos pa' quedarnos. ¿Ok? Contra el tiempo coming soon. No hay que buscar más na'. ¿Ok? 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 Gracias.